Hoy vamos a hablar acerca de las contraindicaciones del medicamento alopurinol, un medicamento que se usa para bajar los niveles de ácido úrico en la sangre y también el ácido úrico depositado en el cuerpo. Las contraindicaciones son que las personas sean alérgicas a cualquier componente, o sea, hipersensibilidad al alopurinol. No está contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática o insuficiencia renal, pero sí se debe de utilizar con cuidado en estos pacientes. También se debe de prestar atención especial a personas que estén consumiendo diuréticos o inhibidores de la ECA, que son, por ejemplo, captopril, enalapril, ramipril y los diuréticos podemos decir furosemida, hidroclorotiazida, etc., clortalidona, etc. No es indicativo de que alguien, si alguien en los estudios de laboratorio, en los estudios de sangre sale con el ácido úrico elevado, pero la persona no tiene síntomas, el médico no debe de recetar alopurinol. O sea, una hiperuricemia sintomática no es necesario, no se debe de recetar el alopurinol, esto por los riesgos y los efectos deleterios que tiene el medicamento. En la fase aguda tampoco se debe de recetar el alopurinol y la dosis de inicio es de 100 miligramos al día. La dosis máxima, muy máxima, en casos muy severos es 900 miligramos al día. La presentación de las tabletas, tenemos tabletas de 100 miligramos y de 300 miligramos. Y bueno, es necesario decir también que en el embarazo y la lactancia no hay estudios que avalen su inocuidad, de tal manera que hay que evitarlos en el embarazo y la lactancia. A menos que un médico considere necesario que se evalúe el riesgo-beneficio y que resulte que sea más el beneficio que el riesgo y el criterio del médico sea necesario, se indica. Pero de preferencia hay que evitar recetar alopurinol tanto en el embarazo, tanto en el embarazo como en la lactancia. El alopurinol sí pasa a la leche materna. Eso es todo amigos, esperemos que les sirva su video de alopurinol y sus contraindicaciones. Este es tu canal, La Medicina Sin Mentiras.